¿Por qué usted intentó salir del país? ¿Por qué intentó irse del país con este proceso abierto? ¿Por qué intentó irse del país con este proceso abierto? ¿Por qué intentó irse del país con este proceso abierto? ¿Por qué intentó irse del país con este proceso abierto? ¿Por qué intentó irse del país con este proceso abierto? ¿Por qué intentó irse del país con este proceso abierto? A su casa, en condición de detenida, en tanto, a los imputados Víctor Ignacio Encarnación Cuevas, Juan de Dios Heredia Martínez, Adán Mauricio Rodríguez Pichardo y Juan Antonio Arias Peguero, se le impuso garantías económicas en 40 mil pesos a cada uno, impedimento de salida y la obligación de presentarse el último viernes de cada mes ante la Procuraduría General de la Corte de Apelación de Montecristi. Se recordará que el 23 de agosto a estos le impusieron prisión preventiva, luego que se hiciera viral un video donde entraban a la peluquería en Villa Vásquez y se observa la colocación de drogas. Entonces, a todo esto que hemos visto en estos días, aprovechándose del azueto de Navidad, cuando el gobierno, en el afán de atosigamiento y con el agua al cuello que tiene, pues han comenzado a dar palos a ciegas con tal de desviar la atención de otros problemas que sacuden ampliamente al país. La gente se la anda buscando porque le dieron el doble sueldo, no hay dinero, lo agotaron todo y el gobierno de por sí está prácticamente sin circulante y aparte de eso, la población en sentido general está acorralada para esta Navidad que apenas va entrando a la fase final. Si hubiese sido un Juan de Lopalote, un hijo de Machepa, le hubiesen aplicado todo el rigor de la ley. Pero como esta magistrada y este grupo de policías de la DNCD formaban parte de una estructura mafiosa que imponía a su antojo la ley y hacía diabluras con la bendición de algunos funcionarios, pues le pasan un paño tibio para que no se sientan mal o para que no digan cosas que ellos saben. Así anda la República Dominicana, manga por hombro, un país donde cualquiera se cree dueño, amo y señor y donde cualquier cagalitroso se cree jefe y con el poder suficiente para violar todo lo que es regla y ley en un país que no tiene ley, que no tiene regla y que no tiene orden porque es un estado fallido. A todo esto que hemos visto, el Ministerio Público apelará. Y es que el Ministerio Público informó que recurrirá la decisión del juez Núñez Martínez, ya que entiende que la prisión preventiva es la medida más idónea en este caso, ya que existe el peligro de fuga por la gravedad de los hechos y la cantidad de evidencias periciales, materiales, testimoniales y documentadas en su contra durante toda la investigación que se hizo. La Fiscalía imputó a los acusados de los delitos de abuso de autoridad, coalición de funcionarios, asociación de malhechores y violación al derecho de la dignidad humana, entre otros cargos. Y es que en la República Dominicana, y lo sabe el mundo, se está constantemente violando la ley. El primero que viola la ley es el presidente de la República, que vive mintiéndole al país, vive mintiéndole a las personas y a los estados a los cuales se cogen prestado y vive mintiéndose a sí mismo en su propio espejo, porque el presidente de la República es un mentiroso enfermo y esa peste de hablar mentiras la ha diseminado a todo el estamento de Estado, desde el más pequeño hasta el más alto que es él. Así vemos al director de prensa que habla mentiras, así vemos al director de salud que habla mentiras, así vemos a los militares de altos rangos que hablan mentiras, así vemos al procurador general de la República que habla mentiras, así vemos a todo el gobierno que hablan mentiras, porque se creen sus propias mentiras. Engañan a los europeos, engañan a los americanos, engañan a los franceses, engañan a la ley, engañan a la ONU, engañan a los cónclaves, porque ya han hecho de la mentira una profesión, donde su principal profesor y su principal graduando es el presidente de la República, que es magnan cum laude en mentiras. Lo que acaba de pasar con esta ex fiscal es una vergüenza. Los hechos quedaron registrados en un video de seguridad de la peluquería que fue difundido en redes sociales y en él se observa a un agente lanzando una pequeña caja que supuestamente contenía marihuana con la presunta intención de incriminar a alguien del establecimiento. Tras la publicación de aquel famoso video, la DNCD y el Ministerio Público suspendieron a los agentes. Ustedes recordarán que la dotación de policía que actuó en el operativo, mientras que el Consejo Superior del Ministerio Público suspendió temporalmente a la fiscal que posteriormente renunció al cargo. El órgano investigativo o investigador en este caso indicó que los imputados fueron acusados de violar varios artículos de la Constitución de la República que tipifican la violación al derecho de la dignidad humana, el respeto a la integridad psíquica y moral, el honor personal, así como de violar el Código Penal Dominicano por abusos de autoridad contra los particulares, coalición de funcionarios y asociación de malhechores. Y es que en la República Dominicana hay una asociación de malhechores agigantada que comienza en el Palacio y termina en la Policía de Turismo. Es una vergüenza por donde quiera. Anda el bus regado por donde quiera. Hay bus en el Palacio de Gobierno. Hay bus en la Fiscalía. Hay bus en la Procuraduría. Hay bus en los hospitales. Hay bus en las escuelas. Hay bus en la política, en el Congreso, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en la Liga Municipal Dominicana, en las gobernaciones. Hay bus en los ayuntamientos, en las regidurías, en las iglesias cristianas y católicas. Hay bus por donde quiera, porque el país está podrido, el país está enfermo y el que debe sanarlo está no solamente enfermo, está totalmente decrépito, que es el presidente de la República. A lo último que este hombre ha llegado es a provocar al imperio con una gorra china y una estrella amarilla, provocando y se le olvida la historia del 16, y se le olvida la historia del 65, y se le olvida el bloqueo al presidente Trujillo. Todo eso se le ha olvidado al pueblo dominicano y a Danilo Medina. O sea, ¿cómo va a terminar el presidente Medina su gestión gubernamental? ¿De qué manera este hombre va a terminar su historia? Aparte de ser un gran mentiroso, es un vulgar político, desfachatado, sin principios, sin ética, sin visión. Un tipo que se cree más sabio que los demás y que no se está dando cuenta que tiene toda la de perder y con él todo el país. Si a los Estados Unidos se le antoja un día decir que no va a haber más remisas, que le van a mandar miles de presos a la República Dominicana, que le van a prohibir incluso que se envíen cajas y cuantas vainas y que le quiten las visas a los dominicanos. Lo que le espera al país va a ser una debacle y la gente sigue durmiendo porque sigue pensando con el estómago. La gente no está dándose cuenta que el país está acorralado porque los políticos sinvergüenza, de oposición y del gobierno han llevado a la República Dominicana a un despeñadero, a un callejón sin salida que es donde estamos ahora. Lo que vemos con esta magistrada y con estos policías de la DNCD, a los que han premiado porque están protegidos por una justicia y por una ley que no se aplica, que se viola constantemente porque es un Estado fallido, les repito. Lo que hemos visto con esta gente es una muestra de que el pueblo sigue siendo una mierda. La inseguridad ha alcanzado niveles tan altos en nuestro país que ya es difícil identificar zonas más seguras y zonas menos seguras. Usted no está seguro ni adentro ni afuera. No hay ley porque la ley se aplica solamente a los chichihuahuas. No hay seguridad en ninguna índole. Decimos que los dominicanos en su país no se sienten seguros en ningún lugar porque el gobierno no da seguridad, porque no tiene lo que se llama credibilidad. La gente no cree en el presidente, la gente no cree en la justicia, la gente no cree en la iglesia, la gente no cree en la policía, en la guardia, en la marina, en la aviación. La gente no cree en nadie, la gente dominicana, la mayoría solamente está creyendo en los dólares y en los pesos. La inseguridad ciudadana ha dejado de ser un asunto de percepción y ha pasado a ser una amenaza transversal para el país. Y eso lo dijo recientemente Ángela Cárdenas, directora adjunta de la Oficina de Juventud, Educación y Seguridad de la Agencia de los Estados Unidos para el Derecho Internacional USAID. Pero nadie se dio cuenta de eso, que esa mujer dijo esas cosas. ¿A qué nivel hemos llegado? De acuerdo a un sondeo latinobarómetro difundido en Buenos Aires, en este año nos encontramos entre los países de la región cuyos habitantes colocan la inseguridad como su problema más importante. De hecho, la percepción de inseguridad de la población en República Dominicana es una de las más altas de la región según un informe presentado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Estamos, óiganlo bien, estamos entre los países con alta tasa de homicidios. Estamos 23 por más de 100.000 habitantes este acuerdo con el Observatorio Político Dominicano. Nivel considerado de epidemia según la escala de la OMS de más de 24 de 10 por 100.000 habitantes en cuanto al robo está en una tasa de 16.7% lo que quiere decir que una de cada seis personas o más fue robada en el último año. Según la Ley de Organización Judicial las funciones del Ministerio Público ante la Suprema Corte de Justicia las ejerce el Procurador General de la República artículo 31 a quien le corresponde la supervigilancia de los demás funcionarios del Ministerio Público y de la Policía Judicial pudiendo dar instrucciones dirigir requerimientos hacer observaciones y perseguir disciplinariamente a dichos funcionarios y a los agentes de la Policía Judicial de acuerdo al artículo 61 los procuradores ante las cortes de apelación tienen la vigilancia de los demás funcionarios del Ministerio Público y de los oficiales y agentes de la Policía Judicial en las cortes de jurisdicción respectivas de acuerdo al artículo 62 deben presentar anualmente al Procurador General de la República un informe sobre el funcionamiento de la justicia en su departamento judicial durante el año anterior de acuerdo al artículo 64 dice que perseguirán o harán perseguir disciplinariamente a los funcionarios del Ministerio Público de su departamento siempre que sea procedente de acuerdo al artículo 65 y ejercerán las funciones del Ministerio Público ante las Cortes de Apelación de acuerdo al artículo 66 al Ministerio Público le compete la persecución de las infracciones de acuerdo al artículo 57 en materia disciplinaria la destitución del Procurador General de la República de los Procuradores Generales de las Cortes de Apelación y de los Procuradores Fiscales será pronunciada por el tribunal que los condene por un crimen o delito castigado con prisión correccional o por decreto del Poder Ejecutivo en caso de inconducta notoria o faltas graves en el ejercicio de sus funciones esto lo establece el artículo 150 y 151 el informe preliminar de todas estas investigaciones determinó que los agentes un mayor un capitán un sargento un cabo de la Policía Nacional y un alistado de la Fuerza Aérea violaron los protocolos y procedimientos de actuación conforme al reglamento interno de la institución los comisionados también recomendaron suspender de sus instituciones a los agentes actuantes y ponerlos a disposición del Ministerio Público al comprobarse que hubo una actuación irregular en el ejercicio de sus funciones durante el allanamiento a la barbería y a pesar de todo esto ni el procurador ejerce la ley ni la justicia que tenía que ver con este caso ejerció mandan a la fiscal a su casa le dan una venia bendita a los oficiales envueltos y adiós colorín colorado el caso de la barbería quedó como gato sin freno gato sin ley la comisión investigadora del caso de Villavasquez como auxiliar de la procuraduría general de la república está conformada por el consultor jurídico de la dnsd general retirado miguel amatos el inspector general coronel freddy r soto torman el director de asuntos interno coronel ramón abreu y el director de operaciones contra el tráfico interno coronel julio perez feliz una fuente ligada a la investigación identificó a los agentes como el mayor víctor encarnación el capitán juan de dios heredia y un cabo que aún no ha sido identificado el ex fiscal de monte cristi abogado de los tres jóvenes dueños de la barbería elvis muñoz dijo que villavasques es un municipio de 27 mil habitantes con 32 puntos de estupefacientes y barrios pequeños que tienen hasta dos puntos y que las autoridades tienen conocimiento de eso y no actúan dijo que el pueblo está indignado ante un hecho tan bochornoso y afirmó que el caso de los propietarios de la barbería no es aislado porque muchos jóvenes han cumplido condenas y otros se encuentran en prisión injustamente porque le han colocado droga así anda el país así anda el país porque no hay ley porque no hay orden porque no hay gobierno porque hay una mafia orquestada en el gobierno de Danilo Medina y en la oposición que encabeza Luis Abinader el país hay que recomponerlo completo hay que sanearlo hay que cambiarlo todo porque realmente que andamos mal muy mal y esa cosa solamente cambia cuando usted asuma la responsabilidad de dar un voto de castigo y decirle basta ya a los ladrones que se metieron a político para robarse el honor la moral los principios y los cuartos del pueblo dominicano no 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 Gracias por ver el video.